El dilema de la Coca-Cola soda diabetes. ¿Qué es la diabetes? Cola es una solución para eso. Cola contiene azúcares muy rápidos que pueden ser absorbidas casi al instante, sin ningún tipo de digestión es necesario. Esto significa que, literalmente, puede salvar una vida del paciente hipoglucémico. Ahora, ¿por qué digo que la cola puede causar diabetes cuando en realidad puede salvar la vida de un paciente? Bueno, no es tan complicado. De hecho, hay un segundo tipo de diabetes, la diabetes de tipo segundo, que es la forma adquirida de la enfermedad. En vez de ser una enfermedad autoinmune, es más una insensibilidad a la insulina. Usted ve, cuando comemos azúcar, nuestro cuerpo produce insulina para absorberla. Si comemos demasiados azúcares rápidos, uno tras otro, tenemos los típicos picos de insulina en realidad a menudo. En lugar de tener pequeños.